Muy buenas tardes, repasamos la actualidad informativa en la jornada de este miércoles 11 de mayo. Continuar usando las mascarillas en los casos que sean recomendables y adelantar la nueva vacunación para la población más vulnerable. Son las indicaciones que desde la Junta se han propuesto para frenar el nuevo repunte de contagios. Este mensaje apelando una vez más a la prudencia se produce después de que se haya detectado un nuevo repunte en el número de contagios. Un incremento que desde el Gobierno de Andaluz se descarta que se pueda considerar como una séptima hora de la pandemia y que se vincula en cierto modo al mayor número de concentraciones que se está produciendo con las fiestas de primavera. Ya lo avisamos, el buen tiempo, el aumento de las festividades, Semana Santa, ferias, romerías, rocíos que vienen ahora, sumado a la no prohibición ya de usar la mascarilla, aumenten los contagios. Por ello, se vuelve a insistir en el uso de la mascarilla como medida preventiva cuando sea recomendable. En caso de que existan aglomeraciones que han existido y tengamos la más mínima sospecha de contagio o de contacto con un positivo, usar la mascarilla. Además de la vuelta a la mascarilla, en algunos casos, el consejero de la Presidencia ha insistido en la reclamación al Ministerio de Sanidad para que no se espere a octubre y autorice ya la vacunación de la cuarta dosis para los mayores de 80 años. Exigimos al Ministerio de Sanidad que rectifique y autorice ya la cuarta dosis. Muchos expertos comparten que ya es el momento de administrar la cuarta dosis a los mayores de 80 años, porque aparte de ser los más vulnerables, son los primeros que se pusieron la tercera dosis y, por tanto, va perdiendo eficacia esa tercera dosis. Con todo y a pesar del llamamiento a la responsabilidad y las cautelas frente al COVID, Bendodo ha precisado que, a pesar del aumento de casos, la presión hospitalaria es reducida a moderada y la incidencia acumulada todavía sigue siendo la menor de toda España. Precisamente sobre el uso de la mascarilla como medida preventiva frente al coronavirus, desde el Colegio de Médicos de Cádiz han reiterado su postura de recomendar, encarecidamente, mantenerla en los casos en los que exista riesgo ciertos de posibles contagios. No hay que confundir el que no sea obligatorio con el que no sea conveniente. Obligatorio no es, conveniente sigue siéndolo, es decir, el virus está ahí, hay muchos casos y en determinadas ocasiones llámele partidos de fútbol, llámele manifestaciones, tantas cosas, procesiones de semana, tantas ferias, etc. La medida única que sí podemos tener es la mascarilla y creemos que es fundamental que las personas sigamos utilizando mascarilla en una situación de interior que no esté suficientemente ventilado y en situaciones donde sea imposible mantener una distancia. Hasta el próximo 13 de mayo el alcalde de Cádiz, José María González, junto a una delegación del Ayuntamiento, participan en el Immersive Study Tour en Múnich, Alemania. El objetivo es aprender a incorporar nuevos recursos a la ciudad para convertir a Cádiz en capital ciclista europea. El programa iniciaba este lunes con un encuentro institucional con el Ayuntamiento de Múnich. Durante toda la semana la agenda se completará con numerosas reuniones de trabajo, recorridos en bicis y visitas para implementar y mejorar la infraestructura ciclista de Cádiz y seguir también con la promoción de la cultura de la bicicleta con el ejemplo de esta ciudad alemana, su sistema público de alquiler de bicis y la intermodalidad en tren y otros medios de transporte de la propia bicicleta. En estas jornadas de Handshake estamos aprendiendo no solamente en el plano teórico cuáles son los elementos más importantes que tienen que formar parte de las políticas que ciudades como Cádiz, Turín o Roma estamos empezando a desarrollar y a implementar siguiendo la estela de estas capitales de la movilidad europea, sino también estamos aprendiendo en el plano de lo real, en el plano de lo práctico, aquellas cosas que todavía nos quedan por hacer, aquellos horizontes que nos quedan por alcanzar. Esta cita supondrá la culminación al programa europeo Handshake, financiado por el Horizonte 2020 con un presupuesto global cercano a los 4,9 millones de euros y cuyo objetivo es ayudar a las ciudades a hacer la transición a las dos ruedas. Descartada la huelga de limpieza en Cádiz durante el carnaval, la plantilla ha alcanzado acuerdo con Sufico Inter para su convenio colectivo con mejoras sociales, quedando pendiente la actualización de los salarios según ha informado UGT. Los trabajadores del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos en Cádiz han conseguido acuerdo con la empresa Sufico Inter para la firma de nuevo convenio colectivo conteniendo mejoras sociales. Este acuerdo les ha valido para suspender la huelga anunciada prevista coincidiendo con el carnaval. Queda pendiente la actualización salarial demandada por la plantilla que se ha dejado para más adelante con el objetivo de desbloquear el convenio, según ha trasladado el presidente del Comité de Empresa, José Cantanero, representante de UGT. Sí, se ha logrado, entre otras cuestiones, la incorporación de 21 empleados a tiempo completo y otros 21 a tiempo parcial. El acuerdo más importante al que hemos llegado es el que compromete a la empresa a convertir a 21 compañeros en contratos de fijo a tiempo completo y otros 21 compañeros, como es lógico, a fijo a tiempo parcial para sustituir a estos últimos. Ha sido ratificado en un cercla que la sección sindical de UGT teníamos planteado y en el que teníamos una huelga en suspenso. En virtud de este acuerdo la hemos desconvocado totalmente y como contrapartida hemos renunciado a la subida salarial que estamos planteando. El compromiso de la empresa es comenzar ahora la negociación para pactar el convenio de los años 2021 a 2023 que sí contemplará subida de las nóminas de acuerdo con el IPC. Está claro que hemos tenido que llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga porque la propuesta era una buena propuesta porque muchas veces los convenios se enfocan en el tema económico y en el tema de estabilidad y esto lo hemos enfocado en el tema de estabilidad ya que también el IPC estaba menos cero. Evidentemente estamos muy satisfechos y ahora nos queda iniciar el próximo convenio que ahí tenemos que poner toda la carne en el asador para ya ir al tema económico. Los empleados de Sufico Inter en Cádiz protagonizaron calendario de protestas convocadas por UGT con paros en el mes de febrero y marzo coincidiendo con el carnaval no oficial y anunciaron huelga para el inicio de las fiestas oficiales en junio si no se llegaba a acuerdo. Alumnado y profesorado de los talleres municipales han vuelto a protestar por la suspensión de los talleres municipales a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz en la jornada de este miércoles. Se cabe recordar que la actividad lleva paralizada tras la entrada en vigor de la nueva reforma laboral y que ha condicionado la situación contractual de los 14 monitores que impartían las clases a cerca de 500 alumnos en el bidón y el palillero. Ante la falta de respuestas y el silencio administrativo han mantenido un encuentro con representantes del Grupo Municipal del Partido Popular para exponerles su situación. Lo que esperamos sobre todo es que desde el Ayuntamiento nos den alguna razón. Es que no tenemos un silencio administrativo y no sabemos nada a día de hoy, desde abril que nos despidieron. Solo esperar que haya algún responsable que se haga eco de esto. Entonces, pues creemos que están haciendo una labor social con estos talleres y que es algo que ahora mismo tiene una incertidumbre igual que nosotros. A partir de junio van a la calle, porque hemos ido a la calle unos 19 monitores, pues irán a la calle otro tanto, unos 10 más. O sea que en total nos vamos a quedar a la calle unos 29 monitores y cerca de mi usuario. Claro que no... El sindicato CSIF ha denunciado que solo se cubre el 30% de las bajas en el hospital Puerta del Mar. Esta organización sindical ha asegurado que la gerencia solicita el 100% negándole las contrataciones, los servicios centrales del SAS. CSIF ha denunciado que en el hospital universitario Puerta del Mar solo se están cubriendo el 30% de las bajas profesionales. El sindicato ha asegurado que le consta que la gerencia del centro hospitalario solicita el 100% de sustituciones, siendo los servicios centrales del SAS los que no autorizan las contrataciones. Esta situación está ocasionando una sobrecarga considerable de la plantilla provocando a su vez nuevas bajas, según CSIF. Esto supone que los profesionales que permanecen activos tengan que asumir un sobreesfuerzo para el que el buen funcionamiento de los servicios no se vea afectado. El SAS sigue recurriendo a la buena voluntad de los profesionales que asumen incrementos de jornadas con el riesgo que supone para la salud de este colectivo profesional. Es importante recordar que el SAS no paga horas extraordinarias y que todo ese sobreesfuerzo es compensado con días libres, los cuales, y en la mayoría de los casos, no pueden disfrutar nuestros profesionales por falta de cobertura. El caso del hospital de la capital gaditana incluye también al de San Carlos de San Fernando, donde se produce la misma situación, según CSIF. Los delegados del sindicato aseguran que la circunstancia se está repitiendo en el resto de centros hospitalarios públicos de la provincia, aunque en menor medida. La relación entre la salud y el cambio climático, sus efectos negativos y cómo tratar de relucirlo entre todos, es la temática que el Colegio de Médicos y la Diputación Provincial proponen en su nueva campaña divulgativa. El Colegio de Médicos y la Diputación Provincial de Cádiz presentan la campaña Activos en Salud, Gana el Planeta, Ganamos Todos, una campaña divulgativa que pretende concienciarnos sobre la relación que guarda el cambio climático con problemas de salud y darnos precisamente pautas y consejos para tratar de atenuar estos problemas. Esta campaña divulgativa, como decimos, se enmarca dentro de la nueva línea abierta por la organización colegial para difundir y divulgar principios médicos a toda la población. Es evidente la relación que existe entre los cambios medioambientales y lo que es la salud. Eso parece claro. Lo que queremos es concienciar de qué manera podemos colaborar a que esto se enlentezca o se pare o sea lo mejor posible. Desgraciadamente el cambio climático está ahí y habrá que trabajar a partir de ahora en colaboración con el colegio y con los distintos colegios de médicos para que ese daño medioambiental se sufra lo menos posible por los ciudadanos. En esta labor de apertura que tiene el colegio, serie de conferencias de impacto que se van a desarrollar, hay un par de mesas redondas y después se van a desarrollar una campaña de divulgación a través de los medios que tiene que ver también con el ejercicio en personas mayores, tiene que ver con las actividades al aire libre de los niños, tiene que ver con el ejercicio físico y que lógicamente el colegio y la diputación apuestan por que eso mejora la calidad de vida y mejora la salud en líneas generales de la población. Tenemos visibilidad al lupus. Bajo este lema se ha celebrado el Día Mundial de esta Enfermedad. El Ayuntamiento ha colaborado con la Asociación de Cádiz y autoinmunes en la campaña de concienciación. El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica e inflamatoria que afecta la calidad de vida del paciente y para la que no existe cura. Según los últimos estudios, 91 de cada 100.000 habitantes la sufren, siendo las mujeres quienes más la padecen con un 90% de los casos. Se estima que en la provincia de Cádiz serían 1.134 los afectados por esta enfermedad. Este martes, y con motivo del Día Mundial de esta patología, se han llevado a cabo diferentes acciones dentro de una campaña de concienciación. Bajo el lema Demos Visibilidad al Blupus, el Hospital Puerta del Mar dedicaba una jornada para dar visibilización y sensibilización en la que han participado profesionales, pacientes y una representación de las asociaciones. Se han abordado cuestiones desde la perspectiva de quienes la padecen y su influencia en el desarrollo de sus vidas. El Ayuntamiento ha colaborado con la Asociación de Lupus de Cádiz y Autoinmunes, ALCA, y entre las medidas desarrolladas se iluminó el torreón de las Puertas de Tierra con el color violeta y se mantuvo un encuentro para reiterar la voluntad desde el consistorio de contribuir a normalizar esta patología a nivel social como sanitario. El Comité Electoral del Partido Popular de Andalucía presidido por Elías Bendodo ha aprobado los números uno de las candidaturas del PP en las ocho provincias andaluzas de cara a los comicios del próximo 19 de junio. La delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, encabecerá la lista electoral de los populares por la provincia de Cádiz. Así valoraba su designación. Pues esta designación la tomo con muchísima satisfacción y desde luego con la responsabilidad que ello conlleva también. Agradecida por el apoyo y la confianza una vez más del presidente, de Juanma Moreno y estoy convencida que la lista que encabezaré en la provincia vamos a dar de nosotros todo lo que sabemos y más porque creo que va a ser una campaña para el Partido Popular apasionante. Una campaña bonita, una campaña diferente puesto que esta ha sido la primera legislatura en la que hemos gobernado y tenemos mucho que transmitir a los ciudadanos y desde luego mucho que contar porque mucho ha sido lo que se ha hecho. Y más trenes directos para evitar el aislamiento de la provincia. Es la demanda realizada por el Partido Popular que ha reclamado más conexiones y coste más económico para unir Cádiz con el resto del país. La portavoz del Partido Popular de Cádiz y senadora Teresa Ruiz Sillero ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que se potencie las conexiones ferroviarias que conectan la provincia con el resto del país. Ha denunciado las dificultades existentes que obligan a realizar transbordo con destino a Madrid y que dificulta el desplazamiento con destino o salida a Cádiz. Insistimos en que necesitamos más trenes que el gobierno de Pedro Sánchez está estrangulando a la provincia de Cádiz con los recortes ferroviarios. Está limitando nuestro potencial económico y nuestro potencial turístico. Reclamamos hasta los mismos seis trenes diarios que llegamos a tener de conexión directa Madrid-Cádiz lo que favorecía la actividad económica en general y en especial la actividad turística y por supuesto beneficiaba siempre a todos los gaditanos que desplazaban en tren. Argumenta que la recuperación de las conexiones favorecerá la actividad económica especialmente el sector turismo y beneficiará a los gaditanos que opten por el desplazamiento en tren. El Cádiz Club de Fútbol se ha ejercitado este miércoles en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz antes de emprender viaje a San Sebastián. Este jueves el conjunto de Sergio González se mira a la Real Sociedad a partir de las 7 de la tarde. Los amarillos se han visto superados en la tabla clasificatoria por el Granada Club de Fútbol tras la victoria del conjunto nazarí ante el Atlético de Bilbao en la noche de ayer por un tanto a cero. Rubén Alcaraz es de la gran novedad de la expedición para medirse al cuadro de Nostiarra. Es baja por lesión. Fede Sanemeterio. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con nubosidad poco intensa, tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 29 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan cielos poco nubosos y con nieblas matinales en el campo de Gibraltar. Las temperaturas máximas en ligero descenso que marcarán entre los 31 grados de máxima y los 16 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de levante y con rachas de muy fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Más de 1.400 estudiantes de Cádiz participarán entre la jornada de hoy y mañana en la primera feria de muestras de educación Expo Innova. La pública con ciencia, un encuentro en torno a la ciencia, la tecnología o el arte donde se van a desarrollar talleres y experiencias protagonizadas por colegios y institutos con la participación del alumnado. Tiene todos los detalles, Carmen Más. El Baluarte de la Candelaria acoge la primera feria de muestras de educación, una iniciativa de toda la comunidad educativa y que acogerá la participación de más de 1.400 estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad. Así, la robótica, la química, las artes o las matemáticas se ponen en juego de una forma absolutamente lúdica y divulgativa. El alumnado podrá ir de stand en stand descubriendo los secretos de las ciencias y del arte. Además, habrá exhibiciones de vuelos de dron, batucada, concursos de aviones de papel o diseño de videojuegos, entre otros. Una feria más sobre todo de encuentro, encuentro entre alumnado de primaria y de secundaria, internivelar, intercentros, donde podemos encontrar un montón de actividades muy valiosas, muy interesantes, que se han hecho durante todo el curso y los propios alumnos se las muestran a los demás. Hay de todo, hay robótica, hay una exhibición de vuelos de drones, hay actividades relacionadas con dos huertos escolares, hay también temas, por ejemplo, una neurona que se hace con robótica. La organización de esta feria se lleva a cabo en el marco de la Coordinadora de la Escuela Pública, los Centros Públicos de Cádiz, implicados junto a la Liga por la Educación Aditana y las Flampagades. También colaboran el Centro de Profesorado de Cádiz, la UCA y el Ayuntamiento de la Ciudad. Esto es una muestra de ese compromiso del Ayuntamiento con la Escuela Pública, que creo que es indiscutible, y de cómo entendemos que la Administración, en este caso municipal, tiene que estar allí donde la Escuela Pública nos pida. Yo creo que esta feria, en concreto, es un ejemplo del trabajo colectivo. Hay mucha gente y muchos colectivos implicados. La primera muestra educativa surge como iniciativa innovadora para fomentar las sinergias entre los centros, las familias y las administraciones, con el objetivo de hacer de Cádiz una ciudad educadora. Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este miércoles 11 de mayo. Siguen informados en ondacadi.es. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas tardes.